y ahora para ustedes con mucho cariño esta pieza llamada árboles de la barranca me encuentro con el conjunto tecates él es nelson benjamín y lalo listos 3 2 para toda la receta en costa rica esto se hace aquí en monterra novo león a ver pásame a ese tecate es un chiste árboles de la barranca porque no han enverdecido es que no